Abrazamos la vida es la propuesta de la diócesis de Toledo para el próximo mes de marzo. Diferentes actividades como la fiesta por la mujer y por la vida, la campaña bebé o el consolidado Proyecto Mater son una muestra del compromiso de toda la diócesis en defensa de la vida. El compromiso por la defensa de la vida en la diócesis de Toledo se traduce en una acción transversal que abarca a las diferentes delegaciones y secretariados. Así nació Proyecto Mater, la respuesta de la Iglesia Diocesana de Toledo a las necesidades de las madres que afrontan un embarazo y que por diferentes circunstancias se plantean la posibilidad de abortar. Solo el pasado año se atendieron a 152 mujeres, 85 de ellas fueron incluidas dentro del Proyecto Mater. A día de hoy Proyecto Mater atiende a 24 mujeres y a 32 menores de los que 14 nacieron el pasado año. Proyecto Mater se ha convertido en una referencia para la diócesis por cuanto aporta a favor de la defensa de la vida y al conocimiento de las mujeres que acuden a su puerta solicitando ayuda. El perfil de las mujeres atendidas en el proyecto, la mitad de ellas se encuentra en una edad inferior a los 25 años. El 30% de ellas, a raíz de quedarse embarazadas, han sufrido el abandono de sus parejas y más de un 80% de ellas no poseen ingresos económicos al encontrarse en una situación de desempleo, inestabilidad laboral o ser estudiantes. Abrazamos la vida será el lema que impulsará las diferentes actividades organizadas para este mes de marzo. Muchas de ellas se consolidan, como es el caso de la segunda fiesta por la mujer y por la vida, que se celebrará el próximo 4 de marzo y que espera reunir a más de 2.000 personas. En este encuentro se podrán adquirir los productos donados gracias a la iniciativa Teje por la Vida, comprar el CD, taller de Nazaret, impulsado desde la Delegación de Familia y Vida, hacer donaciones a la campaña Un Euro por la Vida y a la campaña Bebé, que este año se centrará en las cáritas parroquiales. Este año la campaña tiene el lema que es común para todas las actividades que vamos a realizar, que es el de Abrazamos la Vida. Y se van a realizar solamente las cáritas parroquiales. En ellas se van a recoger los productos que venimos habitualmente solicitando, que son los pañales y la leche infantil. Diferentes propuestas con un único fin, la defensa y promoción de la vida de la persona, tal y como ha destacado el señor obispo auxiliar, don Ángel Fernández Collado. En un mundo donde parece que de alguna manera se desprecia, no se tiene presente las vidas de algunas personas, entonces la Iglesia tiene que alzar la voz. Todos somos hijos de Dios y especialmente los más necesitados, son los más queridos por Dios y los que la Iglesia tiene que atender, porque son los que tienen esa más necesidad de esa ayuda, de esa acogida de una Iglesia que es madre. Además de los actos mencionados, el próximo 25 de marzo, Solenidad de la Encarnación del Señor se celebrará una vigilia de oración a partir de las 5 de la tarde en la Parroquia de San Esteban de Mocejón y que estará presidida por el señor arzobispo de Toledo, don Braulio Rodríguez Plaza. ¡Gracias!